VIH-SIDA. Básicamente, esta infección, también de transmisión sexual, sobre el agente teológico y la clínica y la patogenia, mejor dicho, de todo este cuadro, hoy en día lo conocemos mucho, conocemos bastante, bastante, ¿no? Conocemos a detalle todo esto. ¿Por qué? Porque dado a que, primero, ha generado una pandemia, estamos hablando que este virus ha sido aislado recién en la década de los 80, entonces es relativamente nuevo. Veíamos en nuestros anteriores temas que existen virus mucho más antiguos, incluso virus en las fiebres hemorrágicas, llevábamos virus de la década de los 70, 80, que no conocemos cuál es su hospedero, no conocemos su vector, no conocemos muchas cosas, ¿no? Sin embargo, del VIH conocemos mucho detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios han sido grandes, masivos, y eso es bueno, obviamente, ¿por qué? Porque, primero, ha generado una pandemia, ¿no? Ha generado una pandemia. No hay lugar del mundo donde no se haya podido encontrar pacientes con VIH, ni en los polos, ¿verdad? Y, primero, ¿no? Y, segundo, que la mortalidad, ¿no? Que ha matado y sigue matando a mucha gente. Todavía el VIH, obvio, que se considera como pandemia, ¿no? Entonces, dado estas causas, se lo ha estudiado mucho al virus. Y el mismo ejemplo podemos usar de la COVID-19, ¿verdad? Del SARS-CoV-2, hoy en día conocemos mucho. En dos añitos, ese sí es un virus extremadamente joven, ¿no? Está en pañales. Pero, sin embargo, tal vez conocemos mucho más del COVID-19, porque lo mismo ha generado una pandemia, mucha preocupación, una mortalidad alta, etcétera, etcétera, versus otros virus que tienen muchos más años de descubrimiento, pero que no los conocemos tan bien, ¿no? Dentro de algo histórico, ¿no? Vamos a decir que esta enfermedad vírica, primero, se presentó en San Francisco, Estados Unidos, en el año 1981. Ahí se detectó los primeros 10 pacientes, de hecho. Los primeros 10 pacientes con VIH fueron diagnosticados ahí, ¿no? Al virus como tal se lo ha descubierto o se lo ha aislado en 1983, ¿no? En París, Francia. ¿Quién logró hacer esto? Luc Montagnier, ¿no? Bueno, básicamente logró el aislamiento de este retrovirus de un ganglio infectado de un paciente homosexual, ¿no? De ahí un poquito como que se dijo, ¿no? A los homosexuales pueden tener más este virus, ¿no? Tienen la capacidad de tener más este virus. Pero hoy en día, tanto homosexuales como heterosexuales tienen el virus, yo diría, en la misma cantidad, ¿no? En un inicio, Luc Montagnier lo denominó virus asociado a la linfadenopatía, lógicamente por el lugar donde lo ha aislado. En 1984, otro médico científico, Robert Gallo, describió y aisló otro tipo de virus similar y le dio otro nombre, ¿no? HTLV-3 le denominó, ¿no? Y finalmente, LERI, ¿no? Aisló otro virus que lo denominó ARB, ¿no? Virus relacionado con el SIDA, lógicamente. Y al final, ¿no? Se demostró que estos tres virus que habían sido aislados en este periodo de cuatro o cinco años eran los mismos, eran exactamente iguales, solo que trabajados o estudiados por diferentes autores científicos, ¿verdad? Y el Comité Internacional de los Virus ya lo bautizó, ¿verdad? Ya le puso un nombre genérico para todos ellos y se le pusieron el nombre de virus de inmunodeficiencia humana por lo que producía en el ser humano. ¿Cómo llegó al ser humano, no? Aquí tenemos que hablar solamente de hipótesis porque es muy difícil comprobar aquello, ¿no? Se dice que más o menos el virus se ha transmitido al hombre por los chimpancés, ¿no? En 1930, ¿dónde empezó esto? En África Central, ¿no? Tenemos una primera hipótesis o una primera teoría que nos dice que la transmisión a humanos se ha dado por la utilización de los riñones de estos chimpancés creando vacunas contra la polio, ¿no? Contra la poliomelitis. Es decir, quienes primero se han contagiado, lo mismo, han sido científicos, como veíamos, ¿no? En muchos de los temas que hemos avanzado. Otra teoría nos dice que, otra hipótesis nos dice que se desató por vacunas contra la hepatitis B. Se estaban desarrollando vacunas contra la hepatitis B justamente en el continente africano y dado que esta hepatitis B era masiva en esos tiempos en este continente, entonces se les ponía esta vacuna. Y estas vacunas contra la hepatitis B estaban desarrolladas en chimpancés. No nos olvidemos que hasta hoy en día, ¿no? O sea, utilizamos lamentablemente animales para generar vacunas, ¿verdad? Entonces, estas vacunas generadas en los chimpancés fueron utilizadas en humanos y, lógicamente, sí les prevenían la hepatitis B, pero les contagiaban de VIH, ¿no? Y finalmente tenemos la última teoría que se llama la teoría o la hipótesis de la transmisión temprana, ¿no? Por comer monos, ¿no? Por comer chimpancés contaminados. ¿Cuál es el agente etiológico, entonces, del SIDA? Es el VIH, ¿no? Que es un virus RNA monocatenario retrotranscrito, subrayo retrotranscrito, ¿no? Pertenece al grupo 6 de Baltimore, de la clasificación de Baltimore, ¿no? Bueno, tiene un reino, tiene un orden, pero, básicamente, en virología lo que más nos interesa es la familia del género y los serotipos, ¿verdad? Entonces, el VIH pertenece a la familia retroviridae, al género lentivirus, ¿no? ¿Por qué pertenece a la familia retroviridae? Porque, como muy pocos virus, muy, muy, muy pocos virus, de hecho, en humano, creo, voy a revisar bien, pero creo que es el único virus que tiene la capacidad de retrotranscribir los genes de la célula a la quimbade, ¿no? Por eso se llama familia retroviridae. Y el género se llama lentivirus, porque, al igual que el papiloma virus humano, es un virus de replicación extremadamente lenta, en años, ¿no? En años. Y tiene dos especies, ¿no? O dos serotipos, si ustedes quieren, ¿no? El VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es, representa el mayor porcentaje de los contagios por VIH a nivel mundial. El VIH tipo 2, básicamente, ha proliferado y es más característico de África Occidental y África Central. El tipo 1 es mucho más agresivo que el tipo 2. ¿Qué características tiene este virus? Básicamente, es un virus de forma esférica con una nucleocaucia de icosaédrica envuelto, ¿no? Es un virus envuelto. El tamaño del... Al decir virus envuelto, no nos olvidemos que debería, no debería, ¿no? Sino que es un virus lábil, ¿no? Es un virus lábil, es un virus débil, ¿no? A sustancias químicas, a tipos de pH, etcétera, etcétera, ¿no? Debería ser... Bueno, es en realidad, ¿no? No vamos a decir, entonces, ¿por qué pasará todo lo que pasa hoy en día, no? Eso me responderá más adelante. El tamaño, básicamente, está entre 80 a 100 nanómetros de diámetro. Yendo de afuera, vamos a describir al virus, como decíamos, ¿no? Esto es... Al VIH lo conocemos a detalle. Yendo de afuera hacia adentro, su envoltura está formada por lipoproteínas, lógicamente, donde vamos a encontrar dos glucoproteínas específicas, adosadas a la envoltura, que es la GP120 y la GP41, ¿no? Básicamente, la GP41 le sirve de anclaje a la GP120. Luego, yendo un poquito más adentro, encontramos la matriz del virus. Esta matriz del virus, básicamente, va a estar formada por la proteína P16. Yendo un poquito más adentro, ya tenemos la nucleocápside del virus, ¿no? Esta nucleocápside tendrá una cápside primero, lógicamente, formada por proteína P24, ¿no? Y ya el genoma, propiamente dicho, está constituido por dos hebras de ARN, al que se va a asociar una proteína importante, que es la transcriptasa inversa, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que el genoma está formado por dos hebras de ARN, ¿será un ARN bicatenario? Y aquí le hemos puesto mal. No. El genoma del VIH está formado por ARN monocatenario, ¿ok? Monocatenario. Solo que son dos hebras gemelas, si ustedes quieren. Son gemelas. Tiene dos igualitas, pero el ARN monocatenario es único, ¿no? Solo que tiene su hermano o su hermana gemela, si ustedes quieren, ¿no? Y este ARN está asociado, volvemos a repetir, a la transcriptasa inversa, que es algo que subrayo también. Como todos los virus, tiene genes estructurales y no estructurales, ¿no? Tiene tres genes estructurales y seis genes no estructurales, o sea, nueve en total. Y uno de ellos, el tipo 2, tiene hasta diez, ¿no? Hasta diez genes. Hablando de los genes estructurales, ¿no? Tenemos al gen ENB o ENF, ¿no? Que viene de envoltura, que básicamente va a codificar las glucoproteínas de ahí, ¿no? De la envoltura, a partir de la glucoproteína 160. Es decir, la glucoproteína 160 será el precursor de la GP120 y de la GP41, que tiene la función de fijarse a la célula a la que van a invadir. Luego tenemos la GAG o GAC, ¿no? Que viene de grupo, que va a codificar la glucoproteína 55 para dar lugar a la proteína 24, ¿no? Que va a formar la cápside del virus, ¿no? Forma la cápside del virus y la P17, que va a formar la matriz del virus, ¿ok? Luego tenemos la proteína POL o POL. Que va a codificar tres proteínas enzimáticas a su vez. La transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. La transcriptasa inversa básicamente tiene la principal... Si no hubiera transcriptasa inversa, este virus sería un virus... A ver si me van a disculpar o si me permiten el término. Sería un pinche virus común y corriente, ¿no? Que no causaría la mortalidad que causa, ¿no? Gracias a esta transcriptasa inversa, ¿no? Este virus tiene la capacidad de catalizar el paso de ARN monocatenario a ADN bicatenario, ¿ok? Entonces, la ingeniería genética que maneja el VIH es increíble, ¿no? Cuando hablamos de un paso de ARN monocatenario a ADN bicatenario o monocatenario también en cualquier tipo de virus, ¿de qué estaremos hablando? ¿Alguien me puede decir rápidamente? Replicación celular. ¿Perdón? Replicación celular, doctor. Ya. De manera más específica, ¿de qué estaremos hablando? ¿Se acuerdan que yo les decía, no? Existen unos virus que simplemente necesitan fotocopiar su documento y otros virus que necesitan editar su documento y luego fotocopiarlo, ¿no? ¿De qué estaremos hablando acá? ¿Fotocopiarlo? No, al contrario. Todo lo contrario. Estamos... Editarlo. Exacto. Primero, el virus necesita editar su documento porque es RNA monocatenario en este caso. y lo tiene que editar y transformarlo a ADN, ¿no? ¿Qué tipo de virus hacían esto? O... Sí, hacían esto. Eran los ARN con una polaridad, ¿verdad? Que eran positivos o negativos, ¿no? Los RNA positivos simplemente fotocopiaban su... su... su documento si ustedes quieren, ¿verdad? El RNA positivo de... ¿Por qué se llamaba polaridad positiva? Porque simplemente tenían la capacidad de ir al núcleo o al citoplasma de la célula y replicarse, ¿no? Ahí no modificaban nada, ¿no? Simplemente se replicaban. Pero los ARN negativos ¿qué hacían? Tenían la capacidad mediante una enzima que era la polimerasa, ¿no? Obviamente los que llevan clases adecuadamente conmigo saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Mediante una enzima que se llamaba la polimerasa, ¿no? Que podían editar, ¿no? Valga la redundancia podían editar el documento y luego fotocopiarlo, ¿verdad? Sin embargo, en este caso estamos viendo que este virus tiene esa misma capacidad de un ARN negativo, ¿no? Perdón, de un ARN negativo, pero no es... no tiene polaridad negativa, ¿ok? Entonces usa otro tipo de enzima, no una polimerasa, sino usa la transcriptase inversa. Entonces, ¿qué hace esta transcriptase inversa? Catalizar o transformar, si ustedes quieren, el ARN monocatenario del virus, ¿no? Ese es su genoma a ADN bicatenario utilizando su célula huésped, ¿no? La manipula, la transforma a ADN bicatenario y este ADN bicatenario lógicamente se va a integrar en el genoma de la célula hospedadora. Es decir, tiene el VIH a partir de ese momento tiene toda la capacidad de darle órdenes a esa célula y de hacer lo que el virus quiera que haga. A eso se llega, ¿no? Y de esa manera el virus puede replicarse en semanas, si quiere una replicación rápida, o el virus puede replicarse en años, en décadas, si el virus decide replicarse lentamente, ¿ok? Esa capacidad tiene el VIH porque le va a ordenar a los linfocitos CD4 hacer todo esto básicamente. Y por otro lado tenemos otras proteínas que son la integrasa o P32 que va a permitir la integración del ácido nucleico viral, ¿no? al genoma de la célula, que es lo que, es decir, le ayuda a la transcriptase inversa en otras palabras, ¿no? Y va a formar el provirus. Mientras el VIH permanezca como provirus, entonces no crea síntomas y se desarrolla una infección latente, ¿no? Una infección latente, ¿ok? No va a crear una, no crea ni signos ni síntomas, eso puede pasar 5 años, 10 años, 15 años, ¿no? Y luego tenemos la proteasa P11 que va a facilitar el procesamiento de los, básicamente, precursores proteicos para la formación de nuevas proteínas estructurales del virus y que tengas la forma que tiene, ¿no? Y finalmente tenemos los genes no estructurales, ¿no? Estos genes no estructurales básicamente se dividen en dos, en genes esenciales y no esenciales, ¿no? Dentro de los genes esenciales tenemos el TAT o TAT que va a activar la expresión del genoma, tenemos el REV, R-E-V, que va a estar su función en la traducción del RNA mensajero y el NEF que va, su función va a estar en frenar la transcripción del genoma vírico, ¿no? Vuelvo a repetir, o sea, la ingeniería genética que maneja el VIH es simplemente increíble. Y tenemos los genes que colaboran con la transcripción infecciosidad pero no son genes esenciales, ¿ok? Pero obviamente le dan una mano a la transcripción infecciosidad y a la maduración de las partículas virales, ¿no? Ahí tenemos el BIF que es el responsable de la infecciosidad vírica o de la viremia, ¿no? Tenemos el VPR incrementa la velocidad de replicación y tenemos el VPU que interviene en la maduración y liberación de los viriones. Y decíamos en el caso del VIH tipo 2 tenemos un gen más que es el BPX, ¿ok? Es solo típico, ese le da la diferencia si ustedes quieren con el VIH tipo 1. Ese gen, ¿no? Que es el BPX solo presente en el tipo 2. Y ahí tenemos ¿no? Un esquema del VIH. Lo mismo, ¿no? Yendo de afuera hacia adentro ahí tenemos la glucoproteína 20, ¿no? Que es esta glucoproteína 20 está unida por la glucoproteína 41 a la cápside ¿no? Del virus. Estas dos básicamente tienen la función de fusión habíamos dicho de unión con la célula hospedera ¿no? A la que va a hospedar. Yendo un poquito más adentro tenemos la cápside como tal aquí está la cápside icosaédrica del virus luego tenemos la matriz del virus ¿no? La matriz del virus está formada por la proteína 17 habíamos dicho todas estas bolitas azules luego tenemos ya la nucleocapside como tal y dentro de la nucleocapside tenemos la cápside propiamente dicha que está formada por la proteína P24 y el genoma como tal habíamos dicho ¿no? El genoma está compuesto por RNA monocatenario pero tiene un gemelo ¿no? Entonces son dos hebras RNA monocatenario unidas a la transcriptasa inversa ¿cómo se produce la replicación del virus entonces? ¿no? Con todo esto explicado aquí ¿no? En este tema de VIH tienen que aplicar todo el conocimiento de virología que hemos avanzado hasta ahora es como hacer un resumen de toda la virología que hemos hablado hasta ahora ¿no? En de todos los virus que hemos avanzado es como hacer un resumen hablar de VIH entonces insisto me van a entender al pie de la letra quienes hayan avanzado las clases adecuadamente con nosotros ¿no? Quienes no obviamente muy poco entenderán entonces primero tiene que producirse una fusión del virus es decir la entrada del virus a la célula ya habíamos dicho ¿no? Esto se realiza mediante la glucoproteína 120 esta glucoproteína 120 será la llave en este caso ¿no? ¿y cuál va a ser el receptor de la célula del linfocito? el receptor se llama CD4 ¿ok? así se llama el receptor esa será la chapa en todo caso ¿no? entonces mediante eso se va a unir se va a anclar a la célula y como sabemos ¿no? de los virus toda la envoltura se va a quedar en la en la membrana celular y solo va a penetrar la nucleocapside del virus penetra la nucleocapside esta nucleocapside se abre o se rompe ¿no? y básicamente va a va a liberarse el genoma del del virus ¿no? entonces ahí se produce la transcripción inversa e integración del genoma modificado al genoma de la de la célula ¿no? hay una liberación como habíamos dicho de este genoma viral y se inicia la retrotranscripción o la transcripción inversa en el citoplasma celular ¿no? aquí el RNA viral en otras palabras ¿qué es la retrotranscripción inversa? o perdón ¿qué es la retrotranscripción o qué es la transcripción inversa? que son sinónimos es la transformación del RNA viral en ADN o DNA celular bicatenario ¿no? ¿gracias a quién? a la transcriptasa inversa entonces cuando este RNA se ha transformado ADN por medio de la transcriptasa inversa penetra al núcleo celular ahí el VIH puede permanecer latente ¿no? se va replicando sin embargo la replicación es continua ¿no? la replicación es continua solo que lo puede hacer de manera lenta o lo puede hacer de manera rápida depende del virus depende de la decisión del virus ¿no? y en el núcleo celular se produce la integración es decir va a unir este ADN viral pero ya no va a ser un ADN viral propiamente dicho va a ser un ADN propia de la célula porque ya se la ha copiado ¿verdad? ya se la ha copiado se va a integrar al ADN de la célula propiamente dicha ¿no? y luego va este este nuevo ADN si ustedes quieren que sea integrado al ADN de la de la célula se va a producir la traducción y maduración del mismo ¿no? es decir las proteínas virales se van a procesar de forma post-traducional ¿qué significa esto? que va a formar sus proteínas estructurales básicamente ¿no? una vez que los viriones ya están maduros salen del núcleo celular y se van a ensamblar en el citoplasma es decir ahí nuevamente van a tener su núcleo cápside su cápside y su envoltura a partir de la membrana celular y va a salir por gemación a ir a contagiar o a contaminar contaminar mejor dicho a otras células la célula que contamina el VIH o por la cual tiene predilección son los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8 ¿ok? es decir prácticamente nuestras mayores defensas del organismo ¿no? dentro de la patogenia entonces ¿cómo se va a producir la transmisión? ¿no? básicamente teniendo en cuenta que el VIH está presente en la sangre en el semen en las secreciones vaginales y en la leche materna vamos a decir que la transmisión puede ser transmisión hematógena o transmisión por contacto sexual o transmisión vertical ¿verdad? se entiende ¿no? si se da por una transfusión sanguínea obviamente estaremos hablando de transmisión hematógena si se da por porque el virus esté en semen y secreciones vaginales estaremos hablando del contacto sexual como tal ¿no? y de la leche materna es decir de madre a hijo obviamente estaremos hablando de la transmisión vertical ¿no? entonces esas son las vías de transmisión ahora para que se produzca esta transmisión y para que se desarrolle la evolución del cuadro clínico va a depender justamente de tres cosas importantes la vía de transmisión no es lo mismo que yo me haya contagiado por VIH mediante una transfusión de sangre o por una relación sexual ¿cuál será más grave? por una transfusión de sangre ¿no? de la dosis del virus que con la cual yo voy a yo voy a poseer ¿no? exactamente lo mismo ¿no? voy a tener una mayor dosis de virus si mi contagio es vía sanguínea vía transfusión sanguínea por ejemplo ¿no? que por contacto por relaciones sexuales ¿no? si esa ese contagio o esa transmisión mejor dicho es por sangre o por mucosas ¿no? aquí tendrá que que seño considerarse el a ver el tipo de relación sexual si ustedes quieren ¿no? de manera muy rápida porque ya como que se nos está acabando el tiempo de manera muy rápida si X individuo tiene relaciones sexuales con una o con con alguien con VIH positivo será será más benigno entre comillas porque no va a haber ese término como tal pero será más benigno una relación sexual vía vaginal o una relación sexual vía anal ¿qué me dicen de manera rápida? ¿cuál es más benigna? ¿una relación sexual vía vaginal o vía anal? vaginal vaginal vía anal vía anal vía anal doctor la vía anal doctor ya ya a ver de manera predominante o de manera mayoritaria me han dicho la vía anal es más más benigna no la vía vaginal es más benigna en todo caso ¿no? aunque eso es entre comillas porque igual se va a contagiar de VIH la persona ¿verdad? ¿por qué? porque vía vaginal ¿no? la el epitelio estratificado vaginal es mucho más resistente digamos que está hecho para eso ¿no? es mucho más resistente que el epitelio estratificado anal en la región anal de hecho no existe epitelio estratificado en la región anal ¿no? sí en la región vaginal por eso es una zona hecha para eso creada para eso no la región anal ¿no? y cuando se tiene relaciones sexuales anales se producen grietas laceraciones entonces ahí vamos a tener dos vías de transmisión en una vía de transmisión sexual y vía de transmisión hematógena también ¿no? porque se ha producido una lesión una laceración ¿no? y obviamente también dependerá de los factores del huésped es decir del tipo de su sistema inmunológico ¿no? entonces dentro de la patogenia tenemos tres fases en la en el en la clínica del VIH una primoinfección una fase crónica asintomática o latente y una fase avanzada o sida propiamente dicho la prima infección en la prima infección se va a dar una diseminación del virus a los órganos linfáticos y al sistema nervioso ¿ok? aquí no va a haber detección de anticuerpos contra el VIH o anticuerpos anti-VIH esto se conoce como el periodo ventana ¿ok? es decir si yo me hago un examen he tenido por ejemplo he tenido relaciones sexuales con alguien que pienso que puede tener VIH y me hago me hago los los exámenes y me salen negativos no necesariamente tengo que confiar en esos exámenes ¿por qué? porque hay un periodo ventana en esta prima infección es decir no voy a tener anticuerpos no van a detectar mis anticuerpos y puede ser que sí sea VIH positivo yo ¿verdad? que me me he transmitido por una relación sexual por ejemplo ¿no? en esta prima infección también hay una actividad citotóxica importante importante ¿qué significa actividad citotóxica? básicamente la invasión del virus a las células ¿no? en este caso habíamos dicho CD4 y CD8 principalmente pero el paciente va a permanecer asintomático ¿ya? no desarrolla síntomas o eventualmente desarrolla los famosos síntomas vagos inespecíficos leve cefalea leve mialgia leve artralgia si hay pérdida de peso por ejemplo a partir ya de la prima infección si hay falta de apetito etcétera etcétera crónica asintomática donde el virus continúa replicándose eso ya también habíamos señalado el virus no para de replicarse ¿no? desde que invade el 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 organismo ¿no? el virus se va a replicar solo que va a decidir hacerlo lentamente o hacerlo rápidamente ¿no? los niveles de linfocitos TCD4 van a permanecer estables se mantienen estables en la fase crónica ¿ok? pero van a ir descendiendo muy paulatinamente muy lentamente sin embargo ya en la última fase en la fase avanzada o sida propiamente dicha ya va a haber una incapacidad de contener esta replicación viral es decir el virus ya tiene las puertas abiertas para para su replicación ¿no? hasta antes de eso todavía había una leve pelea entre el sistema inmunológico y el virus ¿no? ahora ya no va a haber una importante disminución de la respuesta humoral y celular principalmente celular ¿ok? va a haber una aparición de infecciones oportunistas acá ¿no? a eso caracteriza la fase avanzada o sida propiamente dicha a la aparición de infecciones oportunistas va a haber un descenso importante ya de los linfocitos CD4 menor a 200 ¿no? los linfocitos van a estar menor a 200 si los medimos y esta progresión generalmente se da entre 10 12 15 años ¿no? ahí tenemos justamente las tres las tres etapas una infección primaria habíamos dicho o prima infección donde los síntomas básicamente van a pertenecer a un síndrome retroviral agudo ¿qué es un síndrome retroviral agudo? leve cefalea leve fiebre habíamos dicho leve mialgia pérdida de peso ese es un síndrome retroviral agudo ¿y por qué se caracteriza ese síndrome? como vemos aquí va a haber un descenso de los linfocitos CD4 pero una leve recuperación de los mismos en el síndrome retroviral agudo o en la primoinfección no van a haber anticuerpos prácticamente ese es el periodo ventana que habíamos dicho ¿cuánto dura esta primoinfección? básicamente son semanas puede durar entre seis a a doce semanas aproximadamente ¿no? pero sí va a haber una viremia característica ¿no? una elevación del del virus importante ¿no? luego en el periodo de latencia ¿no? o en el periodo de crónica de fase crónica el paciente va a permanecer asintomático ¿no? aquí ya vemos que los linfocitos CD4 van a permanecer CD van a permanecer estables o con un descenso leve ¿no? poco a poco la viremia disminuye ¿no? la viremia disminuye baja más bien ¿por qué? porque el virus lo ha decidido así y eventualmente porque también las defensas del organismo están algo estables digamos ¿no? y ahí sí ya vamos a poder en la fase de latencia vamos a poder encontrar los anticuerpos recién ¿no? y eso puede darse a partir de los de los años ¿no? a partir de los pero se dice que cualquier paciente con cualquier sistema inmunológico sea un paciente joven sea un paciente viejo sea varón sea mujer sea heterosexual sea homosexual sea tenga patología de base no tenga patología de base después de los seis meses el paciente sí presenta anticuerpos ¿no? detectables todo paciente presenta anticuerpos detectables y finalmente en la fase sintomática ¿no? es decir ya va ese paciente ya va a tener justamente infecciones oportunistas ¿no? y hay un decremento increíble de los linfocitos CD4 la viremia nuevamente se qué sé yo sobrepasa ¿no? los linfocitos ¿no? y sí vamos a tener anticuerpos presentes ¿no? del del virus entonces tenemos un cuadro clínico característico vamos a quedar ahí ¿no? porque tengo que marcar que ha concluido la clase y marcar la hora de prácticas vamos a quedar ahí y inmediatamente nos conectamos con nuestro horario de prácticas con nuestra práctica y con todo lo que acabamos de explicar básicamente dentro del cuadro clínico del por el virus VIH vamos a tener tres periodos tres etapas o tres estadios ¿en qué nos vamos a basar? en la medición de los linfocitos TCD4 ¿ok? eso nos va a dar la referencia de todo lo que estamos diciendo y vamos a tener un periodo o una etapa A asintomática que cuando yo tenga mis linfocitos CD4 menor a 500 voy a llamar etapa A1 si yo tengo mis linfocitos CD4 entre 200 a 500 llamaré una etapa A2 y si yo tengo una mi conteo de linfocitos está menor a 200 entonces llamaré una etapa A3 ¿ok? sin embargo aquí no se producen síntomas tengo una etapa un periodo B así se llama un periodo B sintomático no A no C ok lo mismo de acuerdo al recuento de linfocitos si es menor a 500 llamaré B1 si es de 200 a 500 llamaré B2 y si es menor a 200 llamaré B3 y finalmente una etapa o estadio C o SIDA propiamente dicho donde de la misma manera si mis linfocitos son menores a 500 llamaré C1 si es de 200 a 500 llamaré C2 y si es menor a 200 llamaré C3 ¿ok? y ahí tenemos un poquito más explicado lo que acabamos de señalar ¿no? dentro de la clasificación la etapa A son sujetos con infección primaria o primo infección asintomáticos ¿ok? una etapa o periodo o estadio B ¿no? son individuos relacionados con infección por VIH que no van a presentar procesos pertenecientes al grupo C ¿cuáles son estos procesos pertenecientes al grupo C? básicamente las infecciones oportunistas ¿no? candidiasis oral herpes zoster una leucoplasia vellosa ¿no? diorreas de más de un mes de evolución etcétera etcétera y la etapa C ¿no? que son pacientes con diversos procesos de infecciones oportunistas candidiasis esofágica infecciones por citomegalovirus infecciones por herpes virus ¿no? si hablamos del herpes virus tipo 8 estaremos hablando de la relación con el sarcoma de Kaposi por ejemplo tuberculosis otras infecciones fúngicas toxoplasmosis cerebral ¿no? es un cuadro dramático ¿no? ver toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH pero muy común si ustedes quieren ¿no? y procesos neoplásicos como habíamos dicho como el sarcoma ¿no? ¿cuándo vamos a decir que existe sida o utilizar el término sida como tal en los estadios C1 C2 C3 A3 y B3 en toda esta franja si ustedes quieren ¿no? por razones obvias ¿y cuál va a ser la la se conoce la línea de vida del paciente ¿no? entonces yendo de semanas hasta años ¿no? vamos a ver una que se produce la infección por VIH como los linfocitos CD4 van a empezar a decrecer sin embargo hay un momento en que se estabilizan ¿no? y ese decrecimiento va a ir muy paulatinamente muy lentamente ¿no? a lo largo de los años obviamente también podemos ver que los anticuerpos anti-VIH van a ser detectables recién después de 6 a 8 semanas ¿no? esa no detección de los anticuerpos habíamos dicho que se conoce como periodo ventana y una vez que ya se detectan estos anticuerpos permanecen detectables durante toda la vida de ese paciente con VIH y finalmente vamos a ver que al virus como tal se lo detecta o la viremia se produce también desde la prima infección de 4 a 8 semanas y hay un decremento de la viremia y con un nuevo incremento en la última fase que ya se conoce como SIDA ¿cómo hago el diagnóstico? tengo pruebas presuntivas pruebas confirmatorias y ciertas pruebas especiales que puedo realizar en los pacientes las pruebas presuntivas incluirán hacer un ELISA pruebas de aglutinación pruebas DOT ELISA y buscar anticuerpo más antígenos P24 que se llaman pruebas duales dentro de las pruebas confirmatorias tendré al Westerblot famoso Westerblot tengo pruebas de inmunofluorescencia pruebas RIPA y dentro de las pruebas especiales básicamente detectar la carga viral estas pruebas especiales ya tengo que realizarlas en un paciente con VIH confirmado y puedo hacer la linfotipificación si hay un descenso más del linfocito CD4 o hay un descenso más del linfocito CD8 y obviamente cuando se da el diagnóstico perinatal es decir en un bebé puedo hacerle pruebas de PCR pruebas de Westerblot o buscar inmunoglobulina A ¿cuál es el algoritmo que voy a seguir para esto? tengo una ELISA una prueba de ELISA que puedo empezar a realizar en ese paciente si me da negativo muy bien es negativo el resultado es negativo definitivamente obviamente estamos hablando del que hemos evadido el periodo ventana si me da positivo entonces me hago una segunda prueba de ELISA todavía no voy a decir ya tengo VIH si esta segunda prueba de ELISA me da negativo entonces tengo que repetir la prueba en uno a tres meses ahora si me da positiva ya me hago un Westerblot si este Westerblot me da negativo entonces soy negativo y tengo que repetir mi prueba en una a tres meses si me da positivo obviamente ya me considero como VIH positivo lógicamente ¿no? muy bien entonces básicamente esos son los que se me da que se me da que se me da